Mamá que tú quieres que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mamá que tú quieres que me lleve el tiburón Esta noche es de pesca, si te pones fresca Date media vuelta, presa perfecta Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta Si ella se molesta, oye que le paga a esta Luna entonces pa' que no muera, déjala caer Tira al medio que eso era pa' ayer Pilla a uno contra la pared Diburón que se la va a querer comer